A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Vamos a meditar en la Palabra de Dios y le voy a pedir como siempre toda su atención para que podamos recibir una bendición de parte de Dios. Dice así, Mateo capítulo 23, versículos 37 hacia el 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Puede tomar su asiento y le voy a pedir que ponga mucha atención a la Palabra de Dios. Espero que el Señor pueda revelarle a usted su Palabra como lo ha hecho conmigo en este tema y no solamente ahora, sino desde hace muchos años y cada vez que yo leo esta Escritura, me recuerda nuevamente lo que Dios nos habla a través de esta porción de la Sagrada Escritura. Quiero invitarle a meditar y quiero darle una idea con el título del mensaje. Es decir, quiero que ponga mucha atención, hermano, hermana, a lo que Dios nos quiere dar en este día. Y a este mensaje le he titulado, en este día, el clamor de Cristo que ha durado más de dos mil años. Oiga eso, el clamor de Cristo que ha durado ya más de dos mil años. Cuando le hablo de clamor, le hablo de dolor. Y yo quisiera invitarle a que pusiéramos atención a la Palabra de Dios y que pensáramos espiritualmente. ¿Por qué le digo que pensáramos espiritualmente? Porque yo quisiera invitarle a que viéramos más allá de la letra que estamos leyendo. Porque una cosa es leer la Biblia y otra cosa es ver con los ojos espirituales. Y si nosotros leemos la Biblia y vemos con los ojos espirituales, entonces no estaremos mirando algo aquí hoy. Fíjese bien, ni siquiera algo de hace dos mil años, sino estaríamos viendo algo de más de seis mil años. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque en esta Escritura estamos descubriendo al Señor Jesús. Y lo estamos descubriendo hace más de dos mil años. Pero si nosotros sabemos que el Señor Jesús no era otro hombre común y como decimos en mi tierra, corriente como nosotros. sino que el Señor Jesús era el mismo Dios hecho hombre, el mismo Dios encarnado, el mismo Dios manifestándose en forma de hombre, en forma humana, el mismo Dios que participó participó de una humanidad semejante a la nuestra y que aún en esa condición participó naciendo de una mujer. No le voy a hablar mucho de eso porque eso ya tiene que ver con la Deidad de Jesús el Cristo. Pero sí quiero invitarle a que veamos más espiritual que humano. Sí le quiero invitar a que si por alguna razón usted no ha aprendido a hacer eso, permita que el Señor le revele en esta noche lo que le estoy diciendo. Para poder entender esto no se requiere ser una persona con mucho estudio, sino más bien con mucha obediencia. una persona que tenga respeto delante del Señor y que siempre pida a Dios que le revele su palabra. Entonces pongamos atención y quiero comenzarle en lo que dice aquí en Mateo capítulo 23 y versículo 37. Pongamos atención Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Ahí me detengo. Quiero comenzar invitándole a poner atención a las cosas que nosotros vemos escritas ahí. antes de empezar a leer hay una inscripción en letra negra hay un letrero en color negro antes de empezar a leer ¿Qué dice en su Biblia? Lamento sobre Jerusalén es el lamento es la queja de alguien que está sufriendo oiga bien y quien está hablando es el Señor Jesús y una vez más le digo le estoy hablando del Señor Jesús no le estoy hablando de una persona como a este varón que tengo delante de mí el hermano Rodrigo no tengo a un hombre delante de mí está hablando el Señor Jesús está hablando hace más de dos mil años y como le digo el Señor Jesús no era un hombre común como nosotros en cuanto a su humanidad era semejante a nosotros la única diferencia era que Él no tenía pecado Él no le debía nada al mundo, al diablo a la carne, a nadie Él no tenía ningún problema como los que nosotros tenemos delante de Dios acuérdese que no era hijo de José el carpintero de manera que no hubo espermatozoide humano para que Él pudiera ser concebido otro día vamos a hablar de eso lo que yo quiero invitarle a que entendamos es que si nosotros hemos creído si Dios nos ha dado la revelación que el Señor Jesús era el mismo Dios hecho hombre entonces quien estaba hablando con el corazón adolorido no era un hombre de hace más de dos mil años era el mismo Dios creador de los cielos y de la tierra ahí aparentemente le estaba hablando solamente a Jerusalén y no a Jerusalén la ciudad sino a la gente de Jerusalén ojalá que me entienda ahí el Señor Jesús está hablando con el pueblo de Israel con la nación hebrea y la nación hebrea no nacía en ese momento ahí la nación hebrea había nacido en Abraham y podemos irnos más allá y verlo como el pueblo de Dios o el pueblo con el cual Dios había tratado y nos podemos ir más allá hasta encontrarnos con Adán y Eva ojalá que me entienda aquí vemos hace más de dos mil años al Señor Jesús diciendo no solamente a Jerusalén Jerusalén era el ejemplo Jerusalén era a la gente que en ese momento se estaba tomando para poder así simbolizar a toda la humanidad rebelde a toda la humanidad desobediente ojalá que me entienda lo que quiero decirle en esta noche que hay un lamento que hay un grito de dolor desde hace más de dos mil años por eso el tema es así el lamento de Jesús que ha durado más de dos mil años ojalá que el Señor nos hable al corazón porque en esta noche si nosotros abrimos el corazón vamos a escuchar el lamento de Jesús vamos a escuchar ese grito de dolor de parte del Señor pero quiero decirle ojalá que no lo escuchemos como lo escuchó ahí el pueblo de Israel porque hermano Rodríguez porque aquel grito aquel lamento del Señor era como un ultimátum al pueblo de Israel es decir se acababa la oportunidad para ellos habían colmado la medida ya ya no era una invitación para que el pueblo buscara la voluntad de Dios por eso dice cuantas veces quise tiempo pasado desde cuando he estado buscándote y llamándote como la gallina llama a sus pollos para esconderlos para guardarlos debajo de sus alas y dice y no quisiste por eso le digo que ahí el Señor está hablando y le está doliendo el corazón por tanto tiempo que había estado buscando salvar a Israel cubrir a Israel tener en un lugar especial a Israel y dice y no quisiste ojalá que me entienda hermano hermana porque si nosotros abrimos el corazón y nos sinceramos vamos a descubrir vamos a escuchar espiritualmente ese clamor del Señor Jesús y no lo veamos nada más como un clamor del Señor Jesús sino como el clamor del mismo Dios que a través de los siglos no nada más de hace más de dos mil años para acá sino desde que el hombre desobedeció a Dios desde la desobediencia de Adán y Eva acuérdese cuando Adán y Eva pecaron Dios sabía que lo habían desobedecido era como para destruirlos ya Dios había dicho no comas del árbol que está en medio del huerto porque el día que comas de él morirás sin embargo consciente el Señor que habían comido del árbol que él les prohibió comer aún así buscó la comunicación de nuevo acuérdese que dijo Adán Adán ¿dónde estás tú? ¿dónde estás Adán? Dios sabía dónde estaban Dios sabía que habían desobedecido Dios sabía que ahora estaban en estado de condenación pero aún así no los destruyó por eso es que el Señor Jesús el mismo Dios manifestado en carne les habla en esa oportunidad tomando a Israel como ejemplo y le dice Jerusalén o Israel Jerusalén Jerusalén Israel 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 oiga bien cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas esto para muchos hermanos y hermanas de este tiempo es desconocido yo le doy gracias a Dios por haber nacido en un pueblito allá en México en un rancho allá en México le doy gracias a Dios por haber nacido hace más de 70 años de no ser una persona muy estudiada o haber estado en otro país le doy gracias a Dios por lo que conocí porque es cierto cada gallina puede empollar de 10 a 15 pollitos y hermanos la gallina tiene una peculiaridad algo muy especial que sale con toda su manada de pollitos y ella viene rascando con sus uñas la tierra y le da vuelta a la tierra y corren los pollitos y empiezan a comer lo que se encuentran ahí pero ella les habla ella los llama no solamente rasca los llama de una manera muy tierna muy hermosa y ellos vienen y ahí andan muy tranquilos pero cuando menos se espera la gallina comienza a llamarlos a gritos y ellos rápidos son muy ligeros son muy ágiles corren pero hermanos es algo hermoso verlos como una nubecita que se mueve llegan y ella nada más extiende las alas y desaparecen los pollitos se meten y parece que usted ve a una gallina que pesa como 6 kilos porque parece que se infla y es que extiende las plumas del cuerpo las extiende y extiende las alas y todos los pollitos aunque sean 15 vienen y se meten y usted no los ve cuando menos acuerda usted ve que salen las cabecitas por ahí a ver si ya no hay peligro y entonces ellos siguen por ahí comiendo piense por un momento las formas los ejemplos que Dios toma para hacernos conocer su amor como de una madre pero no de cualquier madre ojalá que me entienda el amor el amor de madre sublime es grande es maravilloso pero jamás se va a comparar con el amor de Dios del amor de Dios es que la mujer tiene un reflejo por eso imagínese lo que está diciendo el Señor Jerusalén Jerusalén vamos a interpretar eso en esta noche los ángeles los ángeles no me estoy refiriendo a los ángeles de Dios me estoy refiriendo a la ciudad de los ángeles donde estamos usted y yo en este día los ángeles los ángeles ojalá que escuchemos la invitación del Señor a buscarle no como cuando el Señor está hablando ahí a Israel porque ahí hermanos ya no tiene opción Israel ya se le acabó la oportunidad por eso nosotros debemos tomar en cuenta la palabra de Dios como un ejemplo como para poder aprovechar el tiempo debemos entender la palabra de Dios y como le digo busquemos ubicarnos y que sea hoy como cuando Dios llamaba al pueblo de Israel porque dice cuantas veces quise juntar a tus hijos cuantas veces quise juntar al pueblo de Israel como la gallina junta sus pollos cuantas veces los quise guardar cuantas veces los cuide cuantas veces los quise salvar cuantas veces los quise proteger cuantas veces quise cuidarlos que se mantuvieran cerca de mi pero dice y no quisiste ojalá que todavía estemos a tiempo piense en esto piense en este que les hago voy a estar el tiempo que el Señor me permita compartiéndole la palabra de Dios y yo siento de parte de Dios que todavía estamos a tiempo no siento que sea el último momento posiblemente mañana posiblemente pasado mañana no lo sé porque tampoco sé desde cuando nos ha estado hablando el Señor y que nosotros no le hayamos escuchado yo le digo hermano hermana cuantas veces habrá leído esta escritura de Mateo capítulo 23 versículo 37 al 39 o cuantas veces usted habrá escuchado un mensaje acerca de esa escritura o nosotros los que hoy estamos predicando la palabra de Dios cuantas veces habremos leído esta escritura y la hemos pasado por alto simplemente no la hemos entendido simplemente no nos hemos detenido lo suficiente para que el Señor nos revele su palabra como lo está haciendo en esta noche una vez más pongamos atención a la palabra de Dios dice así ponga atención Mateo capítulo 23 versículos 37 al 39 no se olvide de leer el encabezado en letra negra que dice lamento que dice oiga lamento de Jesús sobre Jerusalén lamento de Jesús sobre Jerusalén si nosotros no podemos entre si nosotros no podemos entender esas palabras no entenderemos el mensaje esas palabras en letra negra que dicen lamento de Jesús sobre Jerusalén dolor que le causó la nación israelita al Señor Jesús puede ser que lo veamos y simplemente pensemos que terribles los israelitas le causaron un tremendo dolor al Señor yo te aseguro que si el Señor nos revela en esta noche en este lugar y somos sinceros nos vamos a encontrar que vamos a escuchar con claridad ya en otro canal en el nivel espiritual vamos a escuchar ese grito de dolor del Señor porque ahí dice Jerusalén Jerusalén usa hermanos signos de admiración para enfatizar aquello Jerusalén Jerusalén ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste? pero algo les dice ahí ustedes matan a los profetas yo les he enviado a mis siervos y los ignoran les he enviado a mis siervos y los desprecian les he enviado a mis siervos y hasta los matan ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste? fíjese bien tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados ¿cuántas veces nosotros hermanos podemos desaprovechar la oportunidad que Dios nos da? porque yo quiero decirle y se lo digo de corazón usted no se imagina lo que es que uno se ha tomado por Dios y que Dios lo entregue a uno para servirle a un pueblo cuando usted tenga tiempo estudie la vida del apóstol Pablo su ministerio ahí en el libro de los hechos y va a descubrir que este hombre desde que lo tomó el Señor hasta que se lo llevó el Señor no paró de andar buscando que se salvaran las almas buscando alimentar al pueblo de Dios y una vez el apóstol Pablo dijo no tengo acaso derecho a tener una hermana por mujer como Pedro y otros hermanos se estaba quejando Pablo no se estaba quejando como que porque no tengo esto sino que estaba sintiendo dolor no tenía él una compañera porque no quería entretenerse no quería de cierta manera que de pronto por causa de esperar a la esposa o que hubiera hijos y hubiera esos problemas para no llegar a tiempo no estar donde el Señor quisiera y como le digo es importante que nosotros escuchemos la voz de Dios y aprendamos a agradecer a Dios lo que Dios nos da gloria a Dios oiga eso el pueblo de Israel había recibido siervos y no los había valorado los había rechazado los había humillado los había golpeado y hasta los había matado fíjense todo lo que pasó ya había llegado a lo último la comunión de Dios para con ellos por eso dice mira cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta sus pollos y no quisiste y ahí les dice de aquí en adelante vuestra casa la casa de Dios el templo no va a tener mi presencia no voy a estar en el templo para ustedes vuestra casa os será dejada desierta ya no van a tener esa presencia de Dios se pasó la presencia de Dios se pasó la promesa a los gentiles y ahora en estos momentos Dios está tratando con nosotros pero la pregunta es esto volverá el Señor hacer sentir el lamento a poco ya nada más con el juicio porque allá el Señor habló al pueblo de Israel y les dijo cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pollos y no quisiste y dijo tu casa se quedará desierta y en unos cuantos años hermanos Jerusalén fue invadida por los romanos Jerusalén fue destruida y el templo de Dios fue destruido si hubiera estado la presencia de Dios nadie habría podido tocar el templo de Dios pero los impíos destruyeron el templo de Dios porque la presencia de Dios ya no estaba ahí que tremendo piense en esto dice ya no me van a volver a ver hasta el día que digan bendito el que viene en nombre del Señor y sabes cuando va a ser ese momento cuando el Señor levante la iglesia cuando se manifieste y que todo ojo le va a ver y entonces van a darse cuenta que el Señor vuelve a tratar con ellos una vez más gloria a Dios pensemos entonces en que etapa estamos y descubramos valoremos el que Dios esté tratando con nosotros puede ser que en esta noche alguien escuche el clamor del Señor el lamento del Señor pero que sea para bien de nosotros que sea para ajustar nuestras vidas al Señor para ya no estar dándole problemas a Dios hermano hermana descubramos que llegó el momento cuando Dios le ajustó en juicio a Jerusalén llegó el momento cuando Jerusalén tuvo que arreglar cuentas con el Señor que le quiero decir con esto que no podemos nosotros descuidar las cosas espirituales que Dios está tratando con nosotros a cada día y que nosotros debemos escuchar la voz de Dios dijo el Señor Jesús cuantas veces quise juntar a tus hijos cuantas veces quise estar en un acuerdo con el pueblo cuantas veces lo busqué para que hiciera mi voluntad y no la hizo piensa en esto Dios le estaba hablando al pueblo de Israel reprochándole que habían despreciado a sus profetas que habían golpeado a sus profetas que habían matado a sus profetas y piensa por un momento en esto el Señor Jesús estaba diciendo cuantas veces quise juntar a tus hijos cuantas veces los busqué y ustedes no se dejaron encontrar cuantas veces yo quise y ustedes no quisieron cuantas veces les estuve ofreciendo y ustedes estaban despreciando cuantas veces estaba presente y ustedes me estaban ignorando me entiendes hermano me entiendes hermana cada cosa que pasa en nuestras vidas de pronto los padres tenemos alguna plática con los hijos porque hay cosas que no están haciendo bien ahí Dios mismo está hablando a los hijos y si los hijos se revelan a aquello entonces Dios está queriendo que ellos sean pueblo pero ellos están despreciando la oferta del Señor si me entiendes hermano un problema entre los hijos para con los padres les puede traer la destrucción como vino la destrucción a Jerusalén como se le acabó la oportunidad a los israelitas como vino el azote a los israelitas así puede venir a nosotros hermanos hermanas los que estamos unidos en matrimonio todos todos hemos tenido detallitos por ahí desacuerdos por ahí disgustos por ahí y de pronto como que después de pasar por esa experiencia recapacitamos nosotros y nos damos y nos damos cuenta que Dios tuvo misericordia de nuestro matrimonio porque estuvimos a punto de una separación por la mitad de lo que nosotros pasamos otros matrimonios a nuestro alrededor se separaron y nosotros sobrevivimos pero lamentablemente a veces sobrevivimos una vez para los días estar en la misma condición o en peor condición que quiere decir hermano Rodríguez que estamos ignorando las veces que el Señor ha querido juntarnos en su rebaño que hemos desperdiciado la oportunidad las veces que el Señor ha buscado mantenernos bien con Él cuidándonos y guiándonos por este trayecto por este camino hermanos hermanas la palabra de Dios nos enseña que tarde o temprano hemos de estar delante del Señor dice todos compareceremos ante el tribunal de Cristo de manera que hoy mañana o pasado mañana vamos a estar delante del Señor pensemos por un momento que cada uno de nosotros de diferentes maneras estamos recibiendo de parte de Dios esa invitación a buscarle acercarnos a Él a mantenernos en su presencia a mantenernos en su camino pero muchas veces nosotros mismos dejamos de oír la voz de Dios de muchas maneras cuantas veces el hombre o la mujer cristiana se descuida espiritualmente y se da cuenta de pronto se da cuenta que se enfría espiritualmente deja de asistir a escuchar la palabra de Dios no siente el deseo de leer la palabra de Dios no siente deseo de orar solamente está viviendo con el nombre de cristiano puede ser que esté acudiendo a la iglesia pero bien sabe ese hombre esa mujer que está acudiendo como autómana como autómata que está acudiendo nada más como si estuviera acudiendo a un lugar solamente por estar yendo a ese lugar que no va porque lo siente que no se goza que no sale bendecido que no está creciendo espiritualmente y puede uno permanecer así por semanas o por meses que escuchemos hoy la voz de Dios que como habló Dios en Cristo al pueblo de Israel que nosotros escuchemos que hoy nos está llamando el Señor que nos está llamando a formarnos más como pueblo de Él que nos está llamando hermanos a que nosotros respondamos como pueblo de Dios si me estás entendiendo hermano ojalá que me entiendas en esta noche gloria a Dios mira lo que dice aquí Jerusalén Jerusalén ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste mire que tremendo nos enseña aquí la palabra de Dios cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollos y no quisiste oiga bien se da cuenta usted como está sintiéndose Dios con usted individualmente yo no sé si usted pueda entender esto pero muchas veces y eso me lo enseña el Señor como en este momento esto es algo que no lo tenía planeado le podría decir el Señor me está diciendo en este momento ¿qué le está diciendo hermano Rodríguez? que muchas veces en las reuniones que tenemos como en este momento sabemos que estamos mal en algo y como que nos queremos esconder entre los mismos hermanos como que quisiéramos pasar desapercibidos entre los que estamos aquí como que nos sentimos a veces que entre todos Dios no se va a dar cuenta que glorioso será el día que cada uno de nosotros pueda reconocer su condición delante de Dios y que pueda decirle Señor en esta noche necesito de ti aún lo que no puedo entender Señor revelamelo que pueda escuchar tu lamento desde hace más de dos mil años porque no solamente vamos a mirar a Jerusalén o al pueblo de Israel como un pueblo malo desobediente nosotros tenemos también una naturaleza pecaminosa ya cuando el Señor habló estas palabras ya traíamos en nosotros la naturaleza pecaminosa que recibimos de Adán y Eva por lo tanto en reuniones como esta que tenemos hoy deberíamos de escuchar con claridad el lamento del Señor Jesús no sobre Jerusalén porque aquello ya pasó yo le digo una cosa si fuera solamente por Jerusalén yo le diría Señor ya quita eso de ahí ya quita eso de la palabra ya para que lo queremos si eso fue nada más para darnos a conocer lo que Israel hizo pues ya quítalo era de ellos era asunto de ellos pero dice la palabra de Dios que todas esas cosas sucedieron para que nosotros usted y yo tomemos consejo de ellos aprendamos de las experiencias de ellos para no tener el mismo problema dale un aplauso al Señor dale un aplauso al Señor con todo tu corazón gloria a Dios acuérdate de esto es el lamento de Jesús es el reproche porque hay un reproche el reproche con dolor del corazón del Señor oiga esto estaba prácticamente haciéndole juicio a la nación de Israel iban a quedar desheredados momentáneamente iban a quedar fuera momentáneamente y ni tan momentáneamente porque han pasado más de dos mil años y el pueblo de Israel todavía no tiene la atención de Dios el día que el Señor recoja a la iglesia ese día les va a dar atención dice el apóstol Pablo que el rechazo de Israel para con el Señor ha sido el recogimiento nuestro el que ellos hayan desobedecido nos dio la oportunidad para obedecer nosotros hermano hermana que glorioso sería que escucháramos este lamento del Señor pero no en la manera como lo escuchó el pueblo de Israel porque ellos ya no tenían oportunidad en ese momento les habló eso el Señor en unos años estaba siendo destruida la ciudad de Jerusalén el templo glorioso de Dios estaba siendo destruido el Señor dijo no quedará una piedra sobre otra y comentan los historiadores que eran unas rocas enormes con las que se hicieron aquellos edificios y que había muchas cosas de oro en el templo y que como quemaron todo ahí dicen que el oro se derretía y se metía entre las grietas de las rocas y la avaricia de los hombres hacía que cavaran que quitaran una roca y quitaran otra para sacar el oro me estás entendiendo y por eso no quedó piedra sobre piedra imagínate como se sentiría el pueblo de Israel lo más precioso lo más caro lo más glorioso su templo estaba siendo destruido a sus propios ojos estaban quedándose solos estaban perdiendo la comunión con Dios hermano hermana no hay cosa más gloriosa que en medio de cualquier circunstancia en medio de cualquier cosa tú puedas sentir la presencia de Dios puede venir una guerra y tú puedes sentir la presencia de Dios puede venir una persecución pero tú puedes sentir la presencia de Dios puede venir el COVID 19 y tú puedes sentir la presencia de Dios no importa que venga pero la presencia de Dios es lo más importante y eso es lo que Dios nos enseña en esta noche oiga bien que hoy sea el tiempo todavía cuando el Señor busca cubrirnos cuando el Señor busca ampararnos cuando el Señor busca bendecirnos y le respondamos positivamente que no haya una queja del Señor de nosotros bendito el nombre del Señor una vez más les digo hermanos hermanas de esta congregación no dejen que el diablo les engañe porque muchas veces por cualquier cosa perdemos la comunión unos con otros y de pronto entendemos que cometimos un error o un pecado vamos a hablar claro porque delante de Dios o son errores o son pecados son pecados cometemos un pecado delante de Dios y si nadie se da cuenta no lo reconocemos aunque nosotros nos demos cuenta no corregimos es una llamada del Señor cuantas veces quise juntarte cuantas veces te hice reconocer pero no lo hiciste público que precioso es que nosotros podamos reconocer cualquier detalle oiga bien aquí tengo yo un ejemplo ahí está una parejita que hace unos días les pedí disculpas porque de pronto no los pude atender el día que vinieron porque estaba atendiendo a otra persona y yo pensaba que ellos podían esperarse y no pudieron esperarse llevaban prisa yo creo no pudieron esperarse y después me di cuenta que eran los hermanitos que están ahí y me sentí mal en otras palabras el Señor me llamó cuantas veces quise juntarte con el rebaño cuantas veces Rafael Rodríguez quise que estuvieras con el pueblo que me ama yo podía haber dicho yo soy el pastor de esta iglesia soy el líder de este ministerio pero al paso del tiempo el Señor hubiera dicho cuántas veces te quise juntar con mi pueblo y no quisiste fíjate bien yo lo reconocí públicamente les pedí disculpas entre ustedes podía haberlo hecho en privado el 98% no sabía que eso había pasado y eso muchas veces lo hacemos los cristianos pues yo lo voy a hacer está bien hermano yo le voy a pedir perdón pero va y le pide perdón a aquella persona se siente más bonito cuando todos los demás lo saben fíjese bien cualquiera que no esté en el espíritu piensa que es una afrenta que es una vergüenza pero el que realmente es espiritual sabe que es una victoria y esa victoria tiene que estar pública bendito el nombre del Señor estamos entendiendo hermano una vez más que es lo que de pronto no hacemos bien y luego si nadie se da cuenta lo escondemos no nos interesa sacarlo porque nos avergüenza eso quiere decir que el Señor te llamó y tú no quisiste cuantas veces quise juntarte cuantas veces quise meterte debajo de mis alas y no quisiste te quisiste mantener con lo que tú querías hacer con lo que tú creías que era justo hermanos hermanas yo conozco la iglesia desde hace 42 años yo sé cómo se mueve la iglesia y qué difícil es que nosotros reconozcamos nuestros errores siempre hemos de buscar una excusa siempre siempre hemos de buscar una excusa para que no nos junte el Señor para mantenernos fuera a veces puede más Satanás que nos habla al oído para no reconocer que el Espíritu Santo que mora en nosotros ahí si nosotros dejamos que el que está fuera sea más poderoso que el que está dentro porque le damos más lugar a Satanás que está fuera que nada le costamos que al Espíritu Santo que está en nosotros no sé si me entiendes hermano no sé si me entiendes hermano mira que preciosa es la palabra del Señor y escúchame bien en ocasiones yo pienso oye bien en ocasiones yo pienso que hay hermanos que no me entienden y yo le pido a Dios que nos revele a todos su palabra para que podamos crecer espiritualmente una vez más mire lo que dice aquí lamento de Jesús sobre Jerusalén 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 dijo el Señor que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados usted ve que está con signos de admiración como para que aquellos se puedan oír con más fuerza la otra porción está igual con signos de admiración cuantas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste mire al final lo que ya le esperaba a Israel y aquí vuestra casa os es dejada desierta porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor que tremendo como como que a veces cuando uno batalla para hacer la primera cosa después es más fácil seguirla haciendo la Biblia nos dice que no debemos mentir y por ahí hay un dicho que dice el que miente una vez solamente abre la puerta para seguir mintiendo fíjese la primera vez que nosotros ofendemos a Dios nos cuesta trabajo lo sabemos lo sentimos y cuando menos acordamos lo hacemos ¿por qué? porque nos estamos arriesgando ahí ya sabemos que no tenemos que hacerlo pero estamos arriesgándonos hasta que el Señor nos deja caer en aquello nos costó trabajo para hacerlo porque estábamos acostumbrados por un tiempo solamente a hacer la voluntad de Dios y de pronto por andarnos arriesgando ahí cometimos un pecado de muchas maneras y después que lo hicimos la primera vez como que ya se nos hace más fácil volverlo a hacer oiga bien lo que le digo y se lo digo porque yo he mirado a personas que han caído en un pecado y como que después que cayeron ya les pareció que era menos pecaminoso que antes de cometerlo hasta llega el momento que el hombre o la mujer se justifica por lo que está haciendo por eso le digo que es más fácil que ya cuando uno se mete en un problema se siga metiendo más y más el Señor habló a Jerusalén y le dijo cuántas veces quise juntar a tus hijos no estaba hablándole el Señor al pueblo de Israel de una ocasión ya era una costumbre hacer lo que no agrada a Dios que tremendo una vez más vayamos al punto y el punto es el tema del mensaje el lamento de Jesús que se ha venido escuchando desde hace más de dos mil años si nosotros solamente leemos esta escritura y la pasamos por alto nos quedaremos convencidos que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde y que por eso el Señor lo rechazó y hay quienes piensan que Israel ya no tendrá oportunidad déjame decirte hermano déjame decirte hermana tú y yo estamos hechos de la misma materia que el pueblo de Israel el pueblo de Israel ya traía la naturaleza pecaminosa porque habían heredado desde Adán y Eva la naturaleza pecaminosa ya venían con aquello con el mal en ellos y nosotros ya traemos esa naturaleza pecaminosa en nosotros que le quiero decir que no debemos de nada más leer eso y pasarlo por alto como que se nos está informando de algo que vivió Israel sino que debemos tomar eso para nosotros y darnos cuenta que somos tan frágiles como el pueblo de Israel y reconocer como decimos en mi tierra que sabrá Dios por cuánto tiempo Dios nos ha venido hablando en muchas áreas de nuestra vida porque tenemos muchas áreas de nuestra vida donde estamos mal delante de Dios que bueno sería que pudiéramos nosotros meditar y pensar y decir en qué área Señor estoy fallando a veces somos celosos celosos en el matrimonio esa es una cosa a veces somos celosos con las amistades hasta en la misma iglesia porque de pronto no nos toman de la misma manera otros hermanos y comenzamos a hacer los grupitos nos separamos unos de otros el celo de que queremos ser los que estemos siempre en el lugar especial no sé si me explico cuántas veces nosotros batallamos con nuestro carácter y como le digo reconocemos que cometimos algo pero de que sirve reconocer si mañana o pasado lo vamos a volver a hacer lo que nos estamos ganando ahí es que un día se escuche la voz del Señor si no la escuchamos hoy aquí un día se va a escuchar cuántas veces quise juntarte entre mi rebaño cuántas veces te busqué cuántas veces te insistí cuántas veces hice la lucha de tenerte dentro del revil y no quisiste que tremendo y no quisiste una vez más le digo nosotros tendemos a no pararnos a escuchar a no pararnos a meditar y a siempre justificarnos de cualquier cosa cuando lo más glorioso es reconocer lo que nos esté pasando lo que esté sucediendo porque ahí estaremos atendiendo al llamado del Señor estamos entendiendo hermanos quiero que se ponga de pie en este momento los que puedan ponerse de pie toda persona que tenga algún problema para ponerse de pie no lo haga no lo haga Gracias.